Bruselas es una ciudad con muchos museos llenos de tesoros y para darlos a conocer la ciudad ha creado el proyecto 100 Masters. ¿Queréis saber en qué consiste? Bueno, pues prestad atención porque yo me voy a ir a buscar esos tesoros. Yo ya estoy preparado para descubrir Bruselas. ¿Vosotros también? Pues vámonos. 100 Masters es una iniciativa cultural para promocionar las 100 obras maestras que se exponen permanentemente en los 41 museos participantes, como este saxofón de 7 tubos de Adolf Sachs en el Museo de los Instrumentos Musicales. O este icono precolombino y esta misteriosa esfinge del escultor Charles Van der Stappen en el Museo de Historia de la Ciudad. Una de las 100 Masters más curiosas está en el Museo del Cómic y es esta lámina de 1954 con la primera aparición de los pitufos. Ahora que ya conocemos la campaña, vamos a visitar nuestro primer museo y a buscar su 100 Masters. Esta ciudad está llena de museos y exposiciones, así que si venís de visita vais a tener que elegir. Y mis amigos de Bruselas me han recomendado que visite el Auto World. Vamos a ver qué clase de amigos tengo. Situado en un impresionante edificio del siglo XIX, Auto World es la colección de automóviles más prestigiosa del mundo. Exhibe más de 350 vehículos que van desde los principios de la automoción en el siglo XIX hasta los tiempos actuales. Además de su colección permanente, continuamente hay exposiciones temporales, un espacio interactivo educativo y, por supuesto, servicio de audioguía para no perder detalle. El museo está de aniversario porque en el 2016 cumple 30 pletóricos años que serán celebrados con eventos especiales donde uno de los protagonistas será, sin duda, este Minerva Cabriolet de 1929, el 100 Masters del Auto World. Antes de visitar el próximo museo hay que hacer una parada para repostar y en Bruselas los gofres son obligatorios. Pero nada de comprar uno, mucho mejor hacerlos tú mismo. Receta en mano vamos echando todos los ingredientes en el recipiente, momento en el cual los mezclamos con unas varillas. Hecha la masa, toca esparcirla en una gofrera. Damos la vuelta, sacamos el gofre, espolvoreamos con azúcar glacé y ¡voilà! Aquí está el típico gofre de Bruselas. Gofre que nosotros vamos a tunear al gusto con frutas y dulces. Buen provecho Siempre que voy a una ciudad me gusta visitar esos tesoros secretos que hay en cada lugar. Y he descubierto cuál es el de Bruselas, pero no os lo voy a decir. No vaya a ser que todos aquellos que visitan el Marekampis descubran que ese secreto es el Museo de Ciencias Naturales. El Real Instituto Belga de Ciencias Naturales es uno de los tesoros de Bruselas. El museo cubre varias áreas científicas y sobre todo es muy conocido por su imponente colección de dinosaurios, donde destacan los Iguanodon de Bernisat. 30 esqueletos con más de 100 millones de años que son el 100 Master más antiguo de Bruselas. El museo está especialmente diseñado para que vuestros hijos aprendan, disfruten y se interesen por las ciencias gracias a sus recursos interactivos. Además, permanentemente acoge exposiciones temporales, como esta, llamada Wonders of Wildlife, que reproduce escenas hiperrealistas de los momentos más intensos de la vida salvaje. Mi fin de semana en Bruselas está llegando a su fin, y he dejado para el final los Museos Reales de las Bellas Artes. Formado por cuatro centros de arte, su colección contiene más de 20.000 dibujos, esculturas y pinturas que datan desde principios del siglo XV hasta la actualidad. Aquí encontraremos varias 100 Masters que forman parte de la historia del arte. Obras maestras de Rubens, Seruat, David, Bruegel o del pintor subrealista belga Magritte, cuya obra principal se encuentra en esta ciudad, como algunas pinturas de la serie Imperio de la Luz, y que reflejó como nadie las nubes de Bruselas. Pues se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí ha llegado mi fin de semana en Bruselas. Y ahora entendéis por qué vengo tanto a esta ciudad. Porque siempre hay actividades y exposiciones nuevas para disfrutar. Así que seguro que el año que viene también regresaré a Bruselas. Y yo solo espero que hayáis disfrutado de este episodio casi tanto como yo. Nos vemos en el próximo viaje. ¿Dónde? No lo sé. Amigos, tengo una noticia que daros. He descubierto el secreto mejor guardado de Bruselas. Ahora que nadie me escucha, os lo voy a contar. En Bruselas hay una...